Estamos haciendo una nueva mañana en Cooperativa y el caso de la pequeña Valentina Maureira, esta niña de 13, 14 años que sufre de fibrosis quística y que hizo un video en que solicitaba a la presidenta Michelle Bachelet que la autorizara a tomar algo, a inyectarse algo para dormir para siempre, decía ella, trajo la discusión del tema de la eutanasis y su aplicación en Chile una vez más. Sin embargo, en nuestro país hay cientos de familias que viven a diario con la fibrosis quística, que han tenido que aprender a sobrellevarla, a adaptarse a las necesidades del niño, la niña, el adolescente que la padece. Como condición de esta enfermedad de una familia, como es la realidad de un paciente con fibrosis quística en nuestro país, es parte de lo que vamos a conversar con el kinesiólogo Jaime Galleguillos que es presidente de la agrupación de padres de niños con fibrosis quística del hospital Luis Calvo Maquina. Jaime, gracias por acompañarnos, buenos días. Gracias a ti por invitarme. Me decías tú que tú eres padre de Isidora, que tiene nueve años y que sufre de fibrosis quística, que ella no es la única hija que tuviste o que tienes con esta enfermedad. Claro, sí, antes tuve Antonia y falleció a los cinco meses ella. Se le detectó fibrosis quística y no hubo respuesta positiva y al final falleció, pues no salió nunca del hospital y estuvo siempre ahí. Y muy poco después, un año después, nació Isidora. Unos meses después nació Isidora, claro. Hay que destacar que Antonia no fue tratada en el Calvo Maquina, sino que en el hospital San Juan de Dios. ¿Le alcanzaron a detectar la fibrosis quística a Antonia antes de que falleciera? Sí, no, no, se trató por eso, se trató por la fibrosis quística, pero fue mucho más severa que la Isidora. Pues partamos por explicarle a la gente lo que es la fibrosis quística, que es una enfermedad genética. Sí, bueno, la fibrosis quística es una enfermedad hereditaria, ¿cierto?, que prevalece en la raza blanca y es una patología letal, pero no por eso no vamos a dejar de hacer algo por los niños, ¿ya? Esta se tramite de manera autosómica y recesiva, significa que ambos padres tienen que ser portadores y un 25%, perdón, existe un 25% de que los niños nazcan con fibrosis quística cuando los padres son portadores. Necesariamente, los dos padres tienen que ser portadores del gen de la fibrosis quística para que el niño nazca con esa condición. Justamente, sí. Y solo un 25% de los niños efectivamente padece de fibrosis quística. Claro, y un 25% pueden ser sanos y un 50% de los niños, tanto por el aporte del padre como de la madre, son pacientes portadores, pero sanos. Como en este caso, como es el caso tuyo y el de la mamá de Isidora. Sí. Isidora. ¿Cuáles son las mayores complejidades de tener un niño con fibrosis quística, Jaime? Mira, el hecho ya de tener fibrosis quística es complejo, ya, porque te cambia la vida a uno como padre y para los niños igual, porque los niños se ven limitados en muchas cosas y no pueden, no sé, no pueden estar sometidos a cambio de temperatura, vivir en un ambiente tan tóxico como es Santiago, sobre todo en invierno. La mala alimentación, fundamental, no tener un buen tratamiento, todo eso va influyendo en que los niños vayan deteriorando. El problema mayor de los niños es de respiración. Claro, lo que pasa es que como es una mutación genética, hace que los niños produzcan muchas secreciones, pero eso se produce porque existe una proteína, ¿cierto? Hay un gen que codifica una proteína, y esa proteína hace que a través de la membrana entre y salga cloro, y como el cloro tiene carga negativa, este no puede entrar dentro de la célula, por lo tanto se queda afuera y se mezcla con el sodio, que es lo que más hay, por lo tanto produce cloruro de sodio. Y eso se transforma como una mucosidad permanente. Claro, y afuera se nota porque los niños son salados, tú le das un beso y te queda la boca salada. Y eso hace que digamos que las secreciones, tanto en la parte pulmonar que en el órgano más afectado, sean muy densas, espesas, por lo tanto tienen mala circulación. También afecta al hígado, al páncreas y otros órganos vitales. El intestino también puede afectar esto, pero es básicamente los pulmones, por lo tanto los problemas respiratorios me imagino que son permanentes desde que nacen. Son permanentes desde que nacen y más en periodos críticos se exacerba esto, entonces cuando los niños entran en ese estado, tú tienes que arrancar con tu hijo al hospital. Para que... ¿Cuántas veces has estado en el hospital Isidora? Mira, Isidora desde que nació a la fecha, generalmente estaba 3, 4 veces al año. ¿Y por periodos largos? Ellos están entre 14 y 21 días. Se les hace un tratamiento y últimamente los médicos han optado porque no estén los 21 días, sino que están 7 días, perdón, 14 días y los mandan para la casa y el resto del tratamiento se termina en vía oral, porque lo que lo hacen en el hospital es todo endovenoso. Jaime, tú me decías que, o lo contaba yo, que eres presidente de la agrupación de padres de niños con fibrosis quística del hospital Luis Calvo Maquiena. ¿Cuántos niños están atendiéndose en el Calvo Maquiena por fibrosis quística? En el Calvo Maquiena aproximadamente hay 25 chicos, 25 y lamentablemente el año pasado y hace poco felicé a un niñito buco de 17 años y en realidad va muriendo porque nos dan la ayuda, pero no es lo suficiente. La fibrosis quística es una enfermedad auge. Es auge, sí, está en auge desde el año 2009, 2007 está en auge. Y por lo tanto todos los tratamientos médicos, la permanencia en el hospital es cubierto por el Estado, por el auge. Por el Estado, sí, sí. Y dependiendo también del plan de salud que tenga cada padre con sus hijos. Tú, teniendo a la Isidora en el Calvo Maquiena, debes conocer entonces también a Valentina Maureira. Mira, yo personalmente no la conozco, nunca he conversado con ella, pero sí la ubico. Es una chica que ha estado bastante tiempo ahí y la he visto crecer también porque uno va a ver a su hijo y te encuentras con ella, te encuentras con Flor, con Huguito que en paz descanse y siempre lo estás viendo. Pero en realidad con ella nunca tuve ninguna relación, ningún acercamiento. La pregunta era porque una de las razones que da Valentina y el papá de Valentina para haberla trasladado al Hospital Clínico de la Universidad Católica, donde permanece todavía ella hospitalizada ahora, es que pese al auge en el Calvo Maquiena no están las mejores condiciones para atender o responder a los niños con fibrosis quística. ¿Es así, Jaime? Mira, yo en realidad soy agradecido al Calvo Maquiena y la mayoría de los padres de agrupación también. Quizás, o sea, faltan cosas. Quizás no te dé lo mejor, faltan especialistas, a lo mejor. Faltan especialistas. Faltan especialistas, faltan medicina que en otro país del mundo ya se está dando a niños, pero hay que destacar que la fibrosis quística no es solo la enfermedad, sino que existen de una sola mutación, sino que existen más de 1.500, 1.800 mutaciones. Entonces, el medicamento que se ha creado en Estados Unidos se llama Calideco, que ha dado muy buen resultado en chicos y acá nosotros no tenemos acceso todavía, porque muchos niños no tienen, todavía no se les hace su estudio genético. Entonces, yo estoy luchando ahora para conseguirme los medios. ¿Y por qué no se les hace el estudio genético a los niños todavía? Porque tiene un costo. Y ese costo no está cubierto por auge. La verdad que no lo tengo muy claro, pero nosotros como agrupación estamos tratando de reunir los fondos para hacer el estudio, para saber si en realidad ese medicamento nos puede servir y, bueno, y cambiar un poco la vida de los niños, porque nuestros niños en realidad quieren vivir. Yo lo digo porque veo a Isidora, Isidora se levanta temprano y se acuesta tarde, corre todo el día, juega. Es un niño normal. Cuando está bien, es una niña absolutamente normal. Normal. Va a la playa, juega, va a la piscina, hace todo. Sale en bicicleta. ¿Ella entiende esa enfermedad, Jaime? Ahora sí, porque hace poco en realidad me decía que porque siempre tiene que ir al hospital. Entonces hay que explicarle, o sea, explicarle en forma, digamos, justa, pero más didáctica para que le entienda. Porque no es algo que ella lo quiso y que tampoco lo hicimos nosotros. No, por supuesto. Nadie quiere una enfermedad para sí mismo, para su hijo. Pero ella, para su edad, es muy madura. Entonces los niños, de hecho, como están siempre hospitalizados, se dan cuenta. O sea, un niño chico es muy inteligente. Uno se imagina que en la misma enfermedad y el pasar tanto rato entre tratamientos médicos con los médicos, hospitalizada, también tiene que hacerlos madurar antes, ¿no? Antes, sí. ¿Ella va al colegio, Isidora, Jaime? Sí, eso quería destacar también que Isidora, por estar desde chiquitita en el Carlos Maquina, se trata de pequeña y el hospital nos dio la posibilidad de que estuye en el hospital, perdón, en el colegio del hospital. Hay una escuelita ahí. Isidora va desde segundo año al colegio. Y ahí las tías la quieren mucho. Y de hecho, ayer empezó su primer día porque la tía, el doctor tuvo que hablar con la tía para que la autorizara y todo el asunto. Y bien. Tú me decías, cuando estábamos conversando fuera de micrófono, que de todas maneras hay varios tipos de fibrosis quística, que no todas son igualmente duras con los pacientes, que está desde la más leve hasta la más severa, digamos. ¿Y cuál de ellas es la que padece Isidora? Severa. Pero tú la ves y pareciera que no. Tú la ves y pareciera que no, porque como te digo, una niña normal que corre, salta, juega, pero cuando se exacerba la patología, es decir, cuando hacen neumonia, y le afecta todo su sistema respiratorio, los niños caen. Un verdadero pájaro, pajarito así, desplomado. Entonces ahí tienen que recurrir al hospital para los tratamientos. ¿Qué es lo que esperas tú para el futuro de Isidora con su fibrosis quística? Mira, en realidad yo, como trabajo en el área de la salud, yo sé que siempre están estudiando científicos a nivel mundial para solucionar la patología. Como te digo, porque es como un autito que lleva cierto elemento y lo saca y lo lleva, o sea, lo pone en un lugar y lo trae de vuelta. Y ese vehículo es el que está fallando en la fibrosis quística, en la mutación, digamos. Es un gen que codifica esa proteína. Por lo tanto, no puede hacer lo que hace un niño normal. No hace el trabajo que tiene que hacer. Claro, que corresponda. Entiendo así, te lo digo didácticamente para que la gente lo entienda. Y produce una cantidad de mucosidad tan importante que es imposible expulsarla toda. Y por lo tanto, obstruye, claro, los órganos. Y ahí requiere trabajo quinesico. Que era lo que hablábamos al principio. Tratamiento médico, etcétera, claro. Me decías tú que otro momento complejo para los niños con fibrosis quística es cuando ya cumplen 16, 17, 18 años y tienen que abandonar el hospital pediátrico. Sí, es difícil porque, imagínate, en el hospital se le trata como niños. Nosotros los tratamos como niños. Pero resulta que pasan de la etapa de niños adolescente ya, después a la adultez. Entonces, los niños tienen que ir del hospital de niños hacia un hospital superior, que en este caso es el hospital del tórax. Y es un mundo para ellos porque prácticamente tienen que hacer una vida prácticamente solo. Es difícil. Entonces, esa transición es la que también requerimos la ayuda de psicólogos, equipos multidisciplinarios y todo lo que necesitan. ¿Y eso está cubierto por el auge también, Jaime? Debe estar, sí. En el Calvo había un médico que estaba haciendo ese papel. Ignoro ahora en qué instancia está él, pero me gustaría volver a abordar el tema con él porque es importante, es súper importante. Finalmente, todo topa en recursos, ¿no? Siempre lo mismo, sí. Claro, el cuestionamiento del padre de Valentina es que en el Calvo Maquiena no estaba recibiendo todo lo que sí puede recibir en el hospital clínico de la Universidad Católica, donde Valentina efectivamente se siente mejor. Y tú también me decías que hay un área para los niños con fibrosis quística en el Calvo que es muy buena, pero que se copa, que por el momento se copa y que cuando llegan más de seis niños no pueden ingresar. No pueden. Entonces, o le dicen que a él lo vamos a hospitalizar la próxima semana o lo pasan a las salas de urgencia, ¿no? Entonces, en la sala de urgencia no solo está el fibrosis quística, está el niño con otras patologías. Entonces, igual están ellos un poco aislados, pero no es lo mismo, ¿entiendes? ¿Recursos es finalmente lo que más se necesita, Jaime? ¿No son suficientes los que entrega el auge para enfrentar la fibrosis quística de los niños? Yo creo que más que recursos es hacer las cosas distintas. ¿Qué cosas distintas? Medicamentos de mejor calidad. O sea, insisto, yo creo que lo más fundamental es el medicamento, una buena nutrición, buenos tratamientos, mejores médicos. No digo que el que está en el hospital sea malo. No, claro. Pero yo creo que él no da basto para todos los niños. Son pocos. Es un médico que está a cargo de la parte pulmonar de los niños. O sea, y es imposible que un solo médico esté pendiente las 24 horas, los 7 días de la semana. Porque él trabaja para el hospital, entonces no es solo exclusivo de fibrosis quística. Tiene otro paciente y él llega a las 8 de la mañana y se va a la 1, no sé el horario, pero en la mañana atiende 10, 20 niños, no con fibrosis, con otras patologías. Entonces, por eso digo, necesitamos especialistas, tener el apoyo del gobierno, yo creo que es fundamental. Así como se apoyan otras cosas, los niños de fibrosis quística también requieren buenas cosas. La presidenta ayer la escuchaba y decía, educación de calidad y gratuita para todos los niños de Chile. Y los niños con fibrosis quística, para poder estudiar y tener educación gratuita y de calidad, requieren estar bien. Y eso, si el gobierno nos apoya, y no lo digo solo por niños con fibrosis, hay miles de niños enfermos. Y de hecho, yo estoy acá y estoy con usted por la ley de Ricardo Soto, que gracias a él también es un puntapié inicial para todo esto. Claro, la ley Ricardo Soto que va a crear un Fondo Nacional de Medicamentos para Enfermedades Raras. Que no necesariamente va a terminar entregando medicamentos a enfermedades como la fibrosis quística, que no es considerada rara y que además tiene auge. Sí, no se lo sé, pero por eso digo, auge no es suficiente. Hay niños, por ejemplo, que requieren de un fláter, que es un instrumento que ellos trabajan y meten aire, botan aire, entonces para hacer funcionar mejor sus pulmones. O sea, requieren otros medicamentos que no están. O hay medicamentos que le dan a un niño para comer su alimento y resulta que ese medicamento tienen que comerlo antes los alimentos. Y a veces le hace mal, le produce rechazo. Entonces hay unos medicamentos en el mercado internacional que son de mejor calidad. Y eso nos gustaría que los niños lo tuvieran acá. Ojalá así pueda ser, Jaime Galleguillo, presidente de la Agrupación de Padres de Niños con Fibrosis Quística del Hospital Luis Calvo Maquena. Te agradecemos muchísimo que hayas venido a conversar con nosotros y a contarnos tu historia y la de los niños como Isidora y como Valentina. Un millón de gracias por la invitación y espero esto nos dé fuerza para seguir luchando. Y el gobierno y las entidades de salud en Chile se pongan la mano al corazón y nos den la mano también. Toda la fuerza del mundo. Toda la fuerza, sí. Un millón de gracias. Gracias a ti.